Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bienvenido al blog de Este Pieribarno. Estás en nuestro canal de YouTube, donde intentamos hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y todo lo que tenga que ver con el mundo de los arquitectos. Y con las fechas tan navideñas que tenemos cerca, vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo, es decir, de esa lista interminable de deseos que nos hacemos, nos escribimos y pensamos que se cumplirá. Este año dejaré de fumar, este año haré mucho deporte, este año leeré mucho, este año, este año, este año haré, 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 haré. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que no hacemos casi nada. Y no es que no hagamos casi nada porque no queramos hacer casi nada. Querer queremos, pero por mucho que lo escribamos, al final ni siquiera esa lista llega a febrero, marzo, llegan dos o tres de esos deseos que de repente queríamos hacer deporte y nos hemos puesto a correr y algo corremos. En el estudio de arquitectura pues empezamos a mejorar las cosas, queremos saber más de identidad digital o de marketing y algo empezamos, pero no terminamos de conseguirlo. La razón no es tan sencilla como pudiese parecer y mucho menos la solución. Sin embargo, tener en cuenta una serie de factores nos ayudarán a saber qué es lo que realmente podremos hacer y lo que no podremos hacer. La primera idea que tenemos que tener bien clara es que cuantos más deseos tenemos, menos posibilidades tendremos de conseguirlos. Es decir, si tenemos 10, barco hundido. Pero si tenemos 1, 2 o 3 a lo mejor tenemos más posibilidades de conseguirlo. A partir de aquí si fijamos bien los deseos que tenemos y esos deseos tienen una motivación extra. Esas motivaciones que van más allá de la acción en sí misma y nos ayudan a tener un propósito. Es decir, que nuestra misión, que nuestra acción concreta está alineada a algo mucho más grande que nosotros o algo mucho más importante que la propia acción en sí misma. Esto es un factor bastante importante, es decir, tener una motivación fuerte. A partir de aquí necesitaremos ciertas dosis de fuerza de voluntad. Pero nuevamente la fuerza de voluntad no es tan fácil de conseguir y usemos pequeños mecanismos para mejorarla. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema de meditar, el tema de hacer visualizaciones nos ayuda a estar mucho más a foco. Es decir, a tener mucho más claro qué es lo que podemos o no podemos hacer y la capacidad que tenemos de esa fuerza de voluntad de ponernos en marcha. Es decir, que ahora sí que tenemos claro que podemos tener la motivación clara, podemos tener una buena selección de deseos, podemos tener ese plus que nos lleva hacia una fuerza de voluntad clarísima y esa disciplina y esas rutinas ayudarán muchísimo a conseguir pequeños pasos. Es decir, si nos ponemos una meta muy grande, muy grande, pues nuestras posibilidades de conseguirla serán mucho menores. ¿Vale? Porque queremos hacer este año algo que es la bomba. ¿De acuerdo? Pero vamos a dividirla. Intentar que esa meta sea realmente asequible, que además de ser asequible seamos capaces de dividirla en pequeños trocitos, elegir el momento para empezar con la tarea. Pensar que para que un hábito se quede realmente encarnado en nuestro cuerpo necesitamos 21 días, 30 días. Hay distintos autores que dicen diferentes cosas, pero desde luego en uno o dos días no lo vamos a conseguir. Vamos a pensar en un mes. Bueno, enero. Un deseo para enero. En vez de pensar 10 y dejarlos ahí en una lista que terminará siendo papel mojado, pues vamos a pensar en 10 cosas, pero de las 10 vamos a elegir 2 o 3, porque más no vamos a poder. Empezamos en enero con una cosa que tenga una motivación muy fuerte, sea laboral o sea personal, nos da igual, y a partir de ahí empezamos con la disciplina, empezamos a hacer pequeñas cositas y nos vamos dando pequeñas gratificaciones, porque esto es como pasito a pasito y nuestro cerebro funciona un poco con esto de segregar pequeñas dosis de dopamina. Es decir, si hemos conseguido algo, pues nos damos una pequeña recompensa diaria cuando ya tenemos ese objetivo conseguido. Y así poco a poco empezamos a encauzar las cosas, empezamos a ver que tenemos muchas más posibilidades de conseguir lo que realmente queremos y esto no es ya tan difícil, empieza a ser algo totalmente asequible. Y cuando en enero hemos conseguido uno de esos deseos que tanto queríamos, en febrero pasamos al siguiente y así sucesivamente, pero despacio, con pausa, sin prisas. Hay que tener en cuenta qué es lo que es realmente importante, que son las cosas que nos llevan a tener una vida plena, esa vida que realmente soñamos, tanto en lo personal como en lo profesional. Y por aquí creo que van los tiros. Si ves que te han gustado estos consejos, si ves que estas ideas te pueden resultar útiles, en el artículo que hemos escrito en el blog de Stepinibarno seguro que te ayudará a completarlo, a entender todavía mucho mejor esta idea. Y si necesitas una ayuda extra, que sepas que desde Stepinibarno tenemos en marcha nuestro curso de productividad y eficiencia personal, que todos estos temas aparecen en varias formas, en varios formatos y la gente normalmente está muy contenta y le ayuda a dar ese paso que a veces uno solo, pues le cuesta un poquito más. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado esta reflexión, te animamos a compartirla y te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos comentarios y aquí te esperamos para todo lo que necesites. Un abrazo y bienvenido a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!